Si chicos, hoy tenemos el primer triplete de partidos de la serie Vamos a tener dos por la liga y uno por el trofeo FA Acompáñame Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y si les gusta este tipo de contenido, esta serie Obviamente les voy a pedir que se dejen un buen like Hoy vamos a tener tres partidos, como dije, y vamos a volver para Gosport Pero tenemos Dorkin Wanderers, que viene como ven en la tabla cuarto Billerkei, que viene sexto O sea, el que está por arriba nuestro y el que está por debajo Y luego tenemos el Alfredon Ahora vamos a repasar un poquito lo que ha pasado en la liga La verdad es que estuvimos bastante bien Arrancamos con dos empates, 0 a 0, un poco que se apagó el equipo En cuanto a los goles Luego visitamos a Eastbourne Y goles de Azari, Bradbury y Motruk Ganamos 3 a 1 de visitante Wellstone 2 a 1 Bancroft con dolete Uno de ellos con asistencia de Lee Que jugó de titular y metió un 7.2 De a poquito se va acomodando el surcoreano Así que contento con eso La verdad que muy buen partido De Bancroft Sobre todo el segundo gol fue muy bueno La verdad, muy buen partido Luego contra el Dover Fuimos a jugar, estamos perdiendo 2-0 Eddie Brown, marcó un doblete para meternos en partido Estamos empatando 2 a 2 Welling fue 0 a 0 Un partido bastante, bastante aburrido Luego contra el Royston Town Que es un equipo de la séptima división Si no me equivoco O sea, la que está por debajo de la que estamos nosotros Y íbamos ganando 3-0 Con 3 de Bancroft Muy cómodo Y sobre el final se vinieron Medio que nos relajamos Bancroft metió un 10 Por cierto El delantero de 21 años Tiene 11 goles en 18 partidos La verdad es que Mucho mejor que el año pasado Y luego Porque esto es Porque esto es el canal de Carbillero Fuimos y perdimos con el último Literal Bueno, ahora ya no estaba último Pero estaba con 12 Estaba último Típico Así que íbamos a volver para hacer estos dos Nos tocó el Alfredton Y el Alfredton viene en noveno En la National League North O sea, es un Un equipo a nuestro nivel Pero en la división norte Entonces dije Bueno, hacemos un triplete Porque una vez son 3 partidos interesantes Así que vamos a ir Directamente al primero Que es contra el Dorkin Wanderers El gallito Que de la mitad para adelante Tiene muy, muy buen nivel Atrás quizás son un poco más flojos Vamos a ver si podemos aprovechar eso Y vamos a salir con equipo titular Stunway Azale Rowan Bender El Dixod Partido importante Partido contra un rival directo Otro que quiere meterse en los play-offs Le voy a poner la tabla Como ven El Eflit se escapó un poquito Bueno, no está muy lejos La verdad No estamos tan mal Y nosotros La verdad es que el objetivo Es meterse a play-offs Por ahora estamos adentro Pero no nos podemos dormir Bancroft Bancroft casi es un golazo Bancroft de los dos Este año El que está haciendo mucho más goles Es Bancroft Ya aclaro Que el que más está haciendo goles Es Bancroft Está un poco quedado Bradbury Lamentablemente Pero Estoy despeinado también Por cierto Pero Pero Bancroft Está totalmente prendido Fuego Pero se viene Bradbury Ahora Que no define Le falta confianza Evidentemente Tiene un poquito eso Que a veces no patea A veces no patea Me da la sensación De que está un poco Falto de confianza Taylor que la tiene Toca para Forbes Va con McManus McManus para Soli Briggs Tiene el 8 Toca al medio McManus El pelotazo largo para Rutherford La pregunta Que se va fuera Ancha Saque de fuerza Para Lock City De fuerza Digo Que veníamos La verdad En buena racha Y fue una Una verdadera lástima Con el Ghostport Porque esos 3 puntos Nos hubiesen Nos hubiesen venido Muy muy bien Para Para continuar Entendidos ahí 3 puntos más Imagínense Estaríamos con Con el Dorkin Terceros Entonces La verdad Una lástima El cabezazo Que se va por arriba Nos empiezan a llegar De a poquito En 28 minutos Intenso el partido Stanway Que va a sacar Que va a hacer Va a sacar largo Carroll que la busca Trabaja para Bancroft Toca con Bradbury Bradbury para Bancroft Ay, 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 ay No pudo ser No pudo ser Se va a venir El tiro de esquina Para Obusu Bender Que la peina No había nadie En el medio Bradbury Que agarra el rebote Mete para Bancroft Que va a tirar el centro Toca atrás para Bradbury Que esta vez Que esta vez Si le pega Y Roberts Termina sacando Intenso el partido 28 minutos Se va a venir El tiro de esquina De Obusu Que viene La ruta que sale Un tallo Que va a agarrar El rebote Con Carroll Para Obusu Lindo Estaba adelantado Nos pasa Una moto Haciendo un ruido Bárbaro Presiona Señor Presiona Amarilla Para Kipriano Mientras tanto No nos vamos a expulsar Muchachos Por favor Taylor Casi Casi Nos clava Taylor Finalmente En el rebote Había uno adelantado En 36 Señoras y señores Todo sigue 0 a 0 Pero un partido Muy intenso Muy de ida y vuelta Muy interesante Muy entretenido Berkamp El holandés Que toca con Soli Para Berkamp Berkamp Que filtra Muy buena pelota Para Rutherford Y Rutherford Que marca Y el 1 a 0 Para el Dorking Mirá Berkamp Mide 80 metros Para hacer media punta La verdad es gigante Bueno no sé A menos en la Acá parece gigante Vamos a ver Esto es 86 Si Bueno vamos a asociarlo A lo grande Lo que si veo Es que ellos están Más cansados que nosotros Habrán jugado en 3 semanas Claro jugado en el sábado Nos también jugaste el sábado Pero están más cansados Que nosotros Bueno Quiero ver una mejor actuación Y Lo que vamos a hacer Simplemente es poner ofensivo Nada más Pero Vamos a animar Vamos a tratar de salir A buscar El empate Sobre todo jugando De local Lo que vamos a hacer Es estirar un poco el equipo Que no es lo que me encanta hacer Pero Tampoco quiero poner La línea de defensores Muy adelante Bueno bien Obusu La línea de defensores Muy adelante Nunca me gusta Uy que mal que marcaron Los dos centrales Se fueron con Bradbury Y Bancroft Señores y señores Marca el gol Número 12 Peinada de Bradbury Que no está haciendo goles Pero siempre Siempre deja lo suyo El pelotazo de Azare Los dos centrales Se fueron con Bradbury Que ganó Claro Se la bajó para Bancroft Y Bancroft Definió Abrió el pie Y definió Vamos igual a hacer el cambio En la presión Y el 1 a 1 Señores Pero el Lux for City Igual vamos a dejarlo en ofensivo Vamos a animar al equipo Estamos jugando de local Sería importante descontar Esos tres puntos de ventaja ¿Cierto? Para hacer eso va a salir a voluntario Que no está jugando bien Y Canis Carroll Tampoco Está jugando Particularmente bien Pascual Juan Estrada Pascal Juan Estrada 73 minutos De partido Volvemos a animar El Bien Vamos a hacer el último cambio La verdad es que no ha pasado mucho Vamos a poner a Morris Y lo vamos a mandar Bien al ataque Y de paso sacamos aquí Periano Amonestado 76 77 Vamos a doblar Ahí por la izquierda Comparado al primer tiempo La verdad es que en el segundo No ha pasado mucho El primer tiempo Fue más Parejo El segundo Fue un poco más para nosotros Pero me parece que no nos va a alcanzar Como para poder llevar Los tres puntos No vamos a poder tener Una jugada importante Hacer empate En el primero De los tres partidos El Lux City 1 Dorking 1 Partido entre Rivales De playoff Sacamos cuatro puntos Al Geemen No es que tengamos una distancia tan grande No nos podemos dormir Buena actuación de Bancroft Que sigue haciendo goles Y vamos a hacer estos seis días Y jugamos el segundo partido de hoy Bueno Mientras tanto Previa de remesa De jugo de juveniles Hay un buen central Un buen media punta Y un medio centro Con potencial Así que bueno Veremos 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 De todas maneras Esto recién es en abril Si no me equivoco Así que falta Falta para eso Pero bueno De paso se los muestro Cuando es el tercer partido De hoy Es sábado Ok Hay un par de días Vamos a A poner a los que me marca acá Si no Y ahora les voy a decir ¿Por qué no? Es fácil básicamente Porque va a jugar hoy Vamos a tener dos cambios Vamos a salir con Stanway Va a entrar Hozy Porque la verdad es que Azares Tuvo Un par de partidos Bastante malos Y el otro que está teniendo malos partidos Es un taio Así que va a salir Entonces vamos a salir con Hozy La verdad es que no está jugando muy bien Que digamos El otro que podría llegar a jugar ahí Es Motruk Pero Pero el subcoreano Es el subcoreano Así que va a jugar el Partido Otro duelo directo El Bileticai Que tiene un punto menos Que nosotros Es decir Nosotros empatamos El partido pasado Ellos deben haber perdido Evidentemente Así que Un rival directo Por el playoff Wright Que va a tirar el centro El centro que viene Chambers Que la tira afuera Diez minutos La primera fue Para el local Que bueno Obviamente Va a querer ganar El Efti Se empieza a escapar De a poquito Empieza a sacar un poco más de ventaja Kipriano Va con Lee Hinjung En el subcoreano Toca con Kipriano Largo para Bancroft Bancroft Que pelea Y gana Se viene el 42 Bancroft Bancroft Está en esas rachas Viste Que Todo lo que pateaba adentro Todo lo que pateaba adentro Gana el Darford Por cierto Otro Que quiere pelear también Bueno El central Mamita Y Darford Se metió Así todo lento Como lo ves Pastea cruzado Pone 1 a 0 El Darford A segundo Quiere pelear Al Eflit Empiezan a escapar Los dos Vamos a poner Equilibrado Vamos a presionar A Hazali O Hazanali No llegaría el nombre Pero si Carvalho Darford ya 2 a 0 Uy El central Vender Que había fallado Bueno El de ellos falló Nosotros convertimos El nuestro falló Y ellos cerraron Así que seguimos ganando 1 a 0 Oche bien Toca atrás con Y de Gen Y en el 17 Se viene el Vilerica Y el pelotazo largo Esta vez ganamos por arriba Pero le queda a Carvalho Chambers A ver si podemos sacar la contra Oche bien Oche bien que la tiene Toca atrás para Y de Gen El pelotazo largo Para Carvalho Que mal que marcamos Que mal que marcamos Lo que vamos a hacer es Muchachos Que vayan por afuera Cerremos Nos también en el medio Porque nos está metiendo En esa pelota filtrada Y Quedamos parados Mal Casi siempre Cachi Cachi siempre 38 puntitos Me gusta Me sirve Vamos a subir el nivel Marcar la diferencia Marcar la diferencia Vamos a ir al segundo tiempo Sin mucho más Para decir Vamos a elogiar Al equipo Que está ganando De visitante Y en 53 Bueno Le sacamos 7 al gemel Lo cual es importante Obviamente Son 46 fechas Este año Así que Falta Pero Y nos podemos mantener En esos puestos Vamos a estar bien Además Cuando lleguemos a enero Podemos estar bien Accomamos Makama Lindos apellidos Tiene Vilerica Respect Roban Toca atrás con Stanway Stanway que la revienta Bancroft que la pelea Y no puede Esta vez Chambers Chambers que la tiene Toca atrás con Y dejen Y dejen La cambia de frente Cipriano que Baja muy bien Para Stanway Stanway que En los mano a mano Es muy bueno Por arriba tiene Algunos problemitas Bancroft que pelea Otra vez Y vuelve a ganar Bancroft Se escapa Bancroft Bancroft que Ay Bancroft Es terrible Bancroft Pelea todas Pelea absolutamente Todas Va a entrar Niemcich Por el Hingyung Va a salir Bradbury Va a entrar Stanley también Pierna fresca arriba Vamos a pedir más Vamos a presionar a Hings Vamos Muchachos Hay que cerrar este partido 68 El centro de green Carroll que saca Carvalho que la busca Bancroft que va a pelear Y no llega Carvalho No es La velocidad No es el punto fuerte La uva acá Se pone el 1 a 1 Lo vamos a poner positivo El 1 a 1 Para el Vilericay Gol del local Carvalho Copa Hings El de la crema Del centro para Macamá Que anticipó a Rowan Pone el 1 a 1 Vamos a animar al equipo 73 Y se va a venir El último cambio Va a salir el amonestado Va a entrar Dreyer El medio centro Esto es Carl Le vamos a dar un poquito más de libertad Y Amzich Bajor con Extremo Ay me gusta más Ay me gusta más Vamos ahí 75 Vamos Quiero volver a gritar Muchachos Quiero dos empates seguidos Porque perdimos el anterior Y dos empates seguidos Indicarían tres partidos Sin ganar Lo cual no es bueno Cuando querés Cuando querés Cuando querés Cuando querés Cuando querés Entrar en esa racha Que no ganás Y encima perdés Pero Ay 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 Dos a uno El Vileric Ay Esto no era parte Del plan Muchachos Ay Estábamos ganando Encima De todas maneras En el segundo tiempo Levantaron Y va a hacer derrota Va a hacer derrota Y el capítulo pasado Tampoco ganamos El boss Porque Que volvió a sumar Subió en la tabla Y nosotros Que En un partido más Estamos a cuatro En el mainstone No es la parte Del plan Esto Ashby Sancionado Y ahora jugamos Con el Alcreton Que Como viene El Alcreton Viene de perder Con Kingsling Muy bien Kingsling Que viene puntero Igual peleó con el puntero Pero viene Peleando ahí La entrada Al pleo Brásicamente Está más o menos Al mismo nivel Que nosotros Tres días Para el partido Bueno Algunos cambios Para el partido De copa Va a salir Stanway Va a volver A Zare Al equipo Va a jugar Rowan Va a jugar Dreyer De titular Y por Tom Bender Vamos a llevar Al banco Kipriano Va a jugar En la izquierda Va a salir Obusu Ashby Va a jugar Buse De titular Como recuperador Motruk Va a jugar En la izquierda Este puesto Está Para el que lo quiera Agarrar Bancroft Y por supuesto Arriba Trece goles Para Bancroft Cuatro Para Bradbury No es lo ideal Seis asistencias Para Obuso Ahí Dos Para el arquer Para Stanway Increíble Pero real El otro El otro Que tiene goles Es Eddie Brown De hecho Lo vamos a llevar Al banco Sinceramente Si perdemos hoy Ya son cuatro Sin ganar Ya es un problema Ya es un problema Nos preguntaron Si queríamos alargue Les dijimos que no La realidad es que Prefiero no Prefiero ir a penales O sea No quiero cansar A los jugadores La temporada Es súper larga Súper súper larga Que prefiero 4-4-2 Contra 4-4-2 Molly now Entonces prefiero Jugar La menor cantidad De minutos posible Cuando hay dirección Para Dreyer Contra Jonathan Ok Bueno No es ideal Gastar un cambio A los 20 minutos Vamos a animar Ail lateral Que va a hacer Azar Tira el área Que hace Azar Si no tiene puesto Para que saque largo En fin Uso el centro Para Bancroft Bancroft En ti confiamos Casi 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 Marca Bancroft No pudo ser 30 minutos De partida Necesitamos que se active Bradbury Hoy necesitamos un gol De Bradbury Se viene Ogusu Ogusu Que la tiene Tocatás para Zare Ashby Para Ogusu Que va a hacer Ogusu Tocatás con Ashby Toca con Bradbury La tiene el Oxity Viene la pelota Para Bradbury Le queda Bancroft Bancroft Como le gusta Esa de ubicarla Contra el palo No pudo ser Ay 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 Recuerden General Fleton Viene Noveno En la otra En la otra Liga La norte Nosotros venimos Sextos En la nuestra Así que Regal bastante Equivalente Y 0 a 0 En el primer tiempo Qué lástima Como está Bradbury Está ATR Vamos a dar un paso adelante Vamos a animar al equipo Vamos al segundo tiempo Bradbury Flojo partido Está con ganas de entrar Brown está con ganas De entrar al banco Buses que cortan Muy bien Bradbury que toca con Ogusu Va con Bancroft La tiene Bancroft Filtra muy linda para Ogusu Ogusu que va a llegar al centro Va a tirar al centro Tírelo 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 El centro para Bradbury Sí señor Tenía que aparecer Tenía que aparecer Al fin Bradbury Sí señor Sí señor Oxity 1 Alfredon 0 Vamos 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 Esto es dinero Además muchachos Dinero y reputación Ogusu El centro para Bradbury Que ganó en el primer palo El alquero que sale mal Queda a mitad de camino Cuenta minutos Además rompemos la racha De tres partidos Sin ganar Pach Toca con Molino Molino que la tiene Va para Evans McIgling McIgling Evans Butterfield Reeds Evans que la tiene Toca con Butterfield La tiene el Alfredon Cuidado Stanway que tapa Va a llegar Sí señor Llega Muy bien Agarra el balón El Alfredon Buen partido Está muy parejo El partido Muy parejo El partido Así que No nos podemos dormir Para nada Vamos a poner De equilibrado No nos agarra mal parado Cansancio Para Ogusu Lógico Seguilla Partido Va a entrar Niemcic By Motruk Del otro lado Perfecto Motruk Que está jugando bien Ojo porque Va a tener El próximo partido De liga Lo vamos a volver a poner Si vuelve a rendir Puede empezar a ganar El puesto Ahí en la izquierda Porque Oguntayo No está teniendo Un gran año Ashby Y Bradbury Te digo Un par de partidos más Le voy a bancar Porque es Bradbury Pero ya 4 goles En 16 partidos No es un buen número Para un ariete Para nada Batch Bueno No es que 5 sea mucho Pero bueno Si empiezas a hacer goles Batch Magling Evans Lo tratas con Jones Es que no podemos depender De que Bancroft La emboque O sea Necesitemos que tener Otro Otro jugador Que Que sea peligroso Ay Se escapa Magling Ay Duele Breeze A la espalda Podría haber hecho Algo más Standway Y La llegó a tocar La llegó a tocar Vamos a animarnos Queda un cambio Como Truk Nada más Por cierto 66 67 Partido Levantó al Alfredon En el segundo tiempo No entró bien Pero bueno No lo voy a sacar Presiona que va a entrar Si Brown Puede jugar Por la derecha Lo que vamos a hacer Es sacar a MoTruk Una obra Un poquito más adelante Para que sea feliz Vamos a animar Y además tenemos Todavía más altura Lo que vamos a hacer De hecho Transición Vamos a tirar ahí Que seguramente De arriba Con el lateral De hecho Vamos a ponerlo De hombre Objetivos Cobrado 84 minutos Lateral De Azare Va con Brown Justamente Brown que toca para Azare El centro de Azare Pancroft que cabecea Willis que saca con los puños El rebote que está en el área Y en 84 Y en 84 Va a haber lateral Para Lock City Vamos a animar Últimos minutos Del partido Volvimos a levantar Vamos a poner ofensivo A ver si podemos Pero parece que nos vamos A ir a penales O hay replay No hay replay ¿Hay replay? Hay replay ¿Cuánto es el replay? 4 a 8 semanas 4 a 8 semanas Para Sam Dreyer El Alfredo en 4 días Bueno muchachos Se acaba de convertir En un capítulo De 4 partidos El tema es que Ahora jugamos de visitante Vamos a dar descanso Evidentemente a todos Los 3 días Y vamos a tratar de salir Vamos a ver si hacemos Algún cambio Pero Bueno Se celebra el sorteo De la cuarta ronda Del FA Trophy Si es que pasamos Nos tocaría jugar Con el Concord O el Barth Que evidentemente También van a ir a un replay El señor Concord Está a 18 En la National League South Y el Bath 20 En la Bananama National League Así que bueno La parte baja De la división superior Bueno Pero si en Concord Le pudo hacer partido No creo que tampoco Sea la cosa de locos Señoras y señores Entonces Vamos a salir Con Stanway Azare Rowan Bender Morris Va a jugar el titular hoy Va a jugar Oguzu Carroll Buse Como dupla en el medio Motruke en la izquierda Pancroft Y Bradbury No hay sorpresas Vamos a poner a Brown En el banco Vamos al partido Y bueno Vamos a intentar La verdad que había dicho Que no quería sumar Muchos minutos No me gusta Ninguno Bueno Vamos con el La verdad que las charlas Eran todas malas opciones Tenía la sensación Que con ninguna Me hubiesen prestado Mucha atención El otro partido De Concord Vaz Se jugó mañana Así que bueno Nosotros tenemos que pasar Y después veremos Contra quien nos toca Vamos a animar al equipo 15 minutos de partido Y Cuádruple Cuádruple Ojo eh No se pueden quejar 22 minutos No pasa nada En el partido No pasa absolutamente nada Azare La verdad que no tenemos Un mediocampo súper creativo Pero bueno Bender Thunway Tira largo Jones que la busca Bancroft que va a ganar Toca con Bradbury A ver Bradbury Bradbury gol Si señor Se despertó Bradbury Se despertó Bradbury Es lo que necesitamos Dos goles en dos partidos Para Bradbury 24 minutos Bancroft con la asistencia Bradbury con el gol Bancroft que Peinó muy bien para Bradbury El 9 que se metió Defiñó Bárbaro Y en 24 Gana Lock City Si señores Vamos Y hoy Motruc Tiene que demostrar Que puede rendir Regularmente No Así que bueno Vamos a ver Por ahora Un 6.5 La verdad No es lo ideal Molinó Battlefield Toca con Evans Evans para Batch Que tiene Batch Molinó Molinó Cuidado con Molinó Que tiene nombre Estadio del Wolves No se dice que es exactamente igual No obviamente Pero bueno Tiene nombre Primer disparo Fue este de hecho Para el Alfredón Que tiene Lleva su nombre Por Alfredo Supongo Alfredo del Grande En fin No nos vamos a poner a hablar De historia inglesa Tampoco soy tan conocedor Como para ponerme a hablar Bien No vamos a decir nada Motruc Flojo Eso si lo vamos a decir Porque es una realidad Stanway Que va a sacar Largo Muy bien Para Bancroft Bancroft Que se entra Que falla Bancroft Que se escapa Se lleva la pelota Bancroft Que define arriba Si señor OXCity 2 Alfredo en 0 Si señor Bancroft 1 de Broadway Cuando juegas con 2 delanteros No hay nada más lindo Que hagan un gol cada uno Y ganar 2 a 0 Con un gol de cada uno De los 2 delanteros Es hermoso Hermoso Linda definición El OXCity Que quiere meter Señores y señores En la siguiente ronda Stanway Que va a sacar largo Bradbury Que la busca Peina para Bancroft Bancroft Que se viene ¿Qué pasa? Carver por estrada Bueno De hecho Igual si Así le damos minutos Un truco flojo Va a entrar Niemcich Vamos a guardar un cambio Vamos a pedir más Vamos a pedir más Tomás El centro que viene Cuidado 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 70 minutos Vamos muchachos Vamos a perder un poquito de tiempo Buscar balón parado Realuparse Ralentizar Ahí Bajar el ritmo Pero pasen más largos 75 76 Rowan Estrada Vender Vender para Estrada Estrada para Buse Bancroft que la tiene Toca con Bradbury Devuelve Quisieron tirar a Wanchu La famosa Wanchu No salió No salió Lo que sí vamos a hacer es Poner a Busu En apoyo Y a Morris También FM lateral en apoyo Uy Reed que la baja Falló el central ahí Tomás que se viene Ayude a Busu Eso porque está en ataque Todavía no entró El cambio de rol Tomás Reed Breeze Uff Gracias el centro de esos años Tanwey Agarra el rebote Cuidado con esa 77 Minutos Y Vamos a hacer Ashby por Obusu ¿Por qué no? Reed Battlefield Campos Campos de Manteca Buen nombre Estrada Bradbury No sé qué hace ahí Pero recupera La tiene Estrada ¿Qué va a hacer Estrada? Toca con Rowan Rowan para Azare Azare para Estrada Estrada ¿Qué se viene? Obusu Obusu Estrada Bradbury Bradbury Que filtra para Bancroft ¿Cómo está Bancroft? Bradbury Aporta una asistencia Y con esto creo que tiene 6 goles 5 asistencias Algo así Mucho más respetable Que cuando empezamos El capítulo La verdad Estrada Bradbury Linda Pelota filtrada Para Bancroft Que la pelota fue por un lado Y Bancroft Fue por el otro Vamos a poner equilibrado 83 Vamos a perder tiempo Del todo Ser más disciplinados Muy bien Y Meter el partido En el periodo Famoso Meter el partido En el periodo McClung Tomás A parar Reed Reed Cable para Hobson Le viene El altretón Hobson con el centro No toca atrás Con Reese Reese Para Butterfield Buena jugada Butterfield Que vente para Reed Reese Reed y Reese Que tienen los dos Butterfield Campos de Manteca Reese Uff No supe Ricardo Reese Le rompió el arco Stanway Que Comendamos que no es El mejor arquero del mundo Pero esa no la sacás Y loco Pero El El Riflazo Le sacó Reese La frenó Y toma Ni la vio Ni la vio Stanway Ni la vio Vamos a perder tiempo Del todo Si señor Pero vamos a poner Positivo No quiero que nos quedemos No quiero que nos quedemos Tanto el pelotazo largo Sale Rowan Que revienta 88 Quedando Vamos a Oxity Aguante corazón Aguante Uy falla Falla Bien Stanway Bender Sáquenla por favor Pancroft que pelea muy bien La tiene Toca con Bradbury Como se entiende De arriba Va para Estrada Pascal Lime A bola para Ashby Se viene Ashby Para liquidarlo Para liquidarlo Para liquidarlo Ay casi canto suave Ashby Que no puede definir Hoy jugando por derecha Tomas la baja Para Reed Reed que la baja Para McLaughlin Se viene el Alfredton De punta a punta Al partido Tomas Tomas que se viene McLaughlin Arriba 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 Que sea la última Que sea la última No es la última Hay otro tiro libre Para el Alfredton Intenso partido Campos de manteca Que cabecea Stanway Que tapa Y Ah bueno Que mal que marcaron Y Bancroft Que se va solo Y Bancroft No lo podes dejar así de solo Porque le va a acertar al arquero Bancroft Dejalo salir Y cierra el corner Bancroft Bancroft Oh boludo Bueno ahora si Final del partido Señores y señores Ha estado bien Claro que ha estado bien Victoria Gana el Alchintram También El Alchintram Supongo Bancroft Dos goles Una asistencia Que dupla esta Bancroft 15 goles Tres asistencias 6 y 5 Para Bradbury Que empieza a agarrar ritmo Pul Se viene En el próximo partido Cabamba Se rinde bien Pero quiero ver Quien va a ser nuestro rival Y cuando Quiero ver Quien va a ser nuestro rival Y cuando Path vs Concord Path Que gana A pesar de estar con uno menos Y esto será El día 14 11 de Enero Eh no No quiero Si igual hay repetición No me sirve Bien y claramente Va a ser nuestro Próximo capítulo Uy el Slough Está tercero Vamos a jugar con el Path Por ahí volvemos Para ¿Cuándo serían las siguientes rondas? 11 de Febrero 11 de Febrero Caería por acá Eh Creo que vamos a hacer Path Y Stonebridge Para ir avanzando un poquito más Tenemos 4 partidos en el medio De Liga Pero lindo Lindo capítulo En la Liga Uff Se pusieron a 2 Y eso que Hampton Si gana Se pone contra el 35 También Está apretadísimo esto Está apretadísimo Así que nos vemos Señores y señores Para otra ronda De Febrero Contra un Path Que viene mal En la división superior A la nuestra Pero no dejan de ser Un equipo Que está arriba nuestro En la estructura Así que Partido muy muy complicado Y tendremos Uno de Liga Contra el Stonebridge Gente gracias por estar ahí Déjense un buen like Hicimos 4 partidos hoy Ganamos 1 sobre el final Abrazo grande Y nos vemos En el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.